en muchas ocasiones me habéis pedido que os enseñe la cocina con detalle así que en colaboración con nef voy a hacer una serie de vídeos en el que os enseñaré algunas funcionalidades interesantes voy a empezar con el tepanyaki ya sabéis la plancha para que esté bien limpia recomiendan poner el mando en la posición de lavado y cuando coge temperatura poner hielo finalmente se escurre el agua con una balleta o en mi caso con unos trapos de papel si os gusta que tenga más brillo se puede echar un chorrito de limón y ahora vamos ya con la receta lo primero que vamos a hacer es marinar el salmón para ello vamos a mezclar un par de cucharadas de soja una cucharada de vinagre de arroz y media cucharada de aceite de sésamo y lo mezclamos bien ahora vamos a filetear el salmón que como sabéis su lomo tiene una parte fina y una parte gruesa para que se nos hagan de forma uniforme todos los trozos vamos a cortar un filete con la parte fina y un par de filetes con la parte gruesa lo podéis cocinar con piel yo prefiero quitársela y ahora empapamos los filetes con la mezcla que hemos hecho los dejamos todos en el bol y este es un marinado muy rápido va a estar ahí mientras preparamos las verduras que acompañarán al salmón vamos a hacer al tepaniaki ajos tiernos espárragos verdes y tomate pelamos los ajos tiernos y los cortamos por la mitad a los espárragos verdes les vamos a quitar un poquito de base y vamos a hacerles un corte longitudinal de la cabeza hacia atrás y así conseguiremos que se cocinen de forma uniforme el tomate simplemente lo vamos a cortar por la mitad podéis salar aunque si luego añadís parte de la salsa del salmón ya quedará fuerte de sabor ponemos un chorrito de aceite en el tepaniaki las verduras un pelín más de aceite las volteamos y como el salmón se hace muy rápido nos esperamos a que las verduras estén bastante tiernas bueno esto es al gusto lo podéis hacer más o menos yo lo hago vuelta y vuelta con la plancha a unos 180 grados y ya lo podemos servir espero que os haya gustado un abrazo hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!